Música Seguimos el segundo bloque Casi me agarran dándome vuelta Para pispear la temperatura En la ciudad, estamos en los 13 grados La temperatura en la ciudad de Puntal Estamos en vivo, 40 minutos pasaron De las 21 horas, recordá esto es Airevisión Digital 31.2 de la Televisión Digital Abierta En vivo, desde aquí es de la ciudad de Punta Alta Avenida Tucumán 395 Recordamos a todos aquellos interesados En asesorarse y tener TDA En su domicilio, pueden acercarse Aquí después de las 18 horas Totalmente gratis Así es, siempre me lo recalca El director del canal 20 canales en alta definición Totalmente gratis Siguen la situación en la que está Yo que usted no lo pensaría Le damos la bienvenida Ahora sí, un amigo La primera vez Que viene acá a los estudios de Airevisión Y bueno, así que estamos muy orgullosos De poder recibirlo En un momento muy especial Porque hace muy poquito Ha cumplido 20 años Estamos hablando del señor Luis Hernández No cumplió 20 años de edad No, no 20 años como director de Radio Omega Ni siquiera de profesión Estaríamos hablando de muchos más Pero bueno, gracias Buenas noches Luis Por la invitación Gracias Y bueno, una visita que debía Lucía y a Marcelo Que son amigos entrañables Que nos dio la profesión Esta de encontrar Con Marcelo más atrás todavía Porque el equipo transmisor que tengo en la radio Que tiene 20 años Y llevaba 4 o 5 años más Que lo tenía Mario Un chico que a su vez lo había comprado Usado Es un equipo de 30 años Y que está funcionando Y que el otro día Después de esos 30 años Le cambié un ventilador chiquito Es una cosa que publicaba Marcelo con Raúl MZ Que es una marca puntaltense Que dio unos equipos excelentes Como tantas cosas De esta mano de obra De estos técnicos Que yo digo chicos Porque son más chicos que yo Que aprendieron el oficio Muchos en la base naval de Puerto Belgrano Que se preocuparon de mejorar Y que han hecho una tecnología magnífica Lo de Marcelo acá es un hito realmente La gente no conoce La televisión que tenemos Porque el que ve En alta definición Está viendo como si fuese América O Telefeo O Canal 3 Está viendo igual Está todo igual Primero acá es esto Hecho acá Y allá Hay 200 técnicos Hay miles de millones de pesos En esos canales Entonces digo Esto es muy valorable Es muy bueno Muy lindo Y bien decías vos 20 canales gratis Hoy Es realmente una gran solución Para muchas familias Que desgraciadamente Ya no pueden pagar televisión Exactamente Bueno Luis Vamos a hablar un poquito De la historia De Mega Después te voy a meter Obviamente en el terreno político Porque yo te dije Hoy a la mañana Cuando nos vimos Que me vengas con La lengua karateka La lengua karateka ¿Qué te caracteriza? Mucho de política No Digo que mucho No entiendo de política Pero bueno Sí Evalúo las cosas Que me pasan Pero bueno Vamos a la historia de Mega ¿Cómo comienza Mega? 20 años ya En la ciudad Me imagino Que muchos han pasado Sí Eso es lo bueno Muchos del lado Del micrófono Y muchos también Del otro lado Recepcionando En sus hogares En sus trabajos Sí La voz Y el trabajo De todos los que trabajan allí Sí Lo más importante Es eso De todos aquellos Que pasaron Que empezaron En la radio Que empezaron En Mega Que fue un Verdadero banco De pruebas Para muchos Es decir Yo quiero Hacer esto Quiero hacer el otro Y bueno Vení Dale Total Y yo empecé También así ¿Cómo no iban A empezar otros? Y bueno Después si les gustaba Se quedaban Y cada uno mejoraba Pero la idea Siempre fue esa Que todos Tuviésemos Las posibilidades De tener Un micrófono Para hacer radio La radio Tiene una magia Muy especial Y bueno Y así fue Así fue Mega ¿No? El primer programa Que arranca A las 6 de la mañana Aquel día Primero de octubre Lo arranca Erika Berites Con Nachito Vaquero Bueno Nachito Después Dedicó a su profesión De chef Y Erika Sigue trabajando Como periodista Y Julito Ya la Torales Un día un amigo Me dice Si hay un pibe Que es amigo De mis hijos Que dice Viene a casa A ver partido De fútbol Y los relata Dice Me tiene Pero vos ves Que buen relato Que tiene Y bueno Traelo Que venga y relate Bueno empezó Julio En la radio Y así Esa satisfacción Es de muchos Que arrancaron Y Sebastián Vélez El papá Empezó hace 20 años Conmigo en la radio Ya venía De hacer radio Este El papá de Seba Y bueno Pero que hoy Tenés su hijo Esto también Hay una cosa Que me da satisfacción ¿No? Empezaste a ejercer Un periodismo De oficio Bien del tradicional Como era En aquellos tiempos ¿No? No existía Tanta universidad Tanta licenciatura No Comenzaste trabajando En la vecina ciudad Ejerciendo No Acá en Punta Alta Acá en Punta Alta En los periódicos Que teníamos acá La Nueva Época La Noticia El Calué Creo que Sí Nueva Época Noticia No Calué Había otro Bueno Ya me acordaré Este Y ahí empecé a escribir Yo tenía Cuando arranqué Tenía 16 años Tengo 66 Así que de ahí Arranqué a escribir Unos sueltitos Chiquititos En los periódicos Y después Ya La radio Arranca por el 70 Más o menos En los años 70 69 ¿Y qué te llevó a vos A empezar a incursionar Siendo un pibe De 16 años Haciendo tus propios Redacciones A decir Yo voy a poner A impulsarte A hacer Hacer una radio De allí Digamos De los primeros años En el trabajo O sea A nivel periodista De periódicos Del EU7 Del EU3 Del EU2 Hasta ahí No No tenía la idea De armar la radio Armar la radio Por una necesidad Y una oportunidad Necesidad Porque Si bien Trabajo tenía O conseguía Trabajar Pero Aparece Una necesidad mayor Que era seguir Manteniendo a la familia Porque yo Durante muchos años Trabajé en Titán Y hacía periodismo Entonces Lo de la diaria Estaba hecho Y después Uno hacía periodismo Entre tiempo Y Y los fines de semana Fundamentalmente Periodismo deportivo O en el verano Haciendo la sombrilla Haciendo móvil Entonces Esas cosas Se fueron dando De esa manera Como un Hobby O un amateurismo Y después surge Bueno La posibilidad De decir Vamos a armar una radio La armamos Y salimos La armo Y salimos Con los amigos Que me dieron la mano Y bueno Ahí ya largamos La radio Digamos La sustentación Del Salario familiar Directamente Con la profesión Ahí ya No había otra cosa ¿Cómo se hizo Para mantenerla En el tiempo? Trabajando Sí Trabajando Trabajando Y este Porque has pasado Has pasado con la radio Muchas situaciones Sí Y arrancamos Estoy diciendo A nivel gobierno En dos años Tuvimos El 2001 Así que ahí Ahí fue a parar Todo Era estar En una tabla De windsurf Con un tsunami 2001 Y bueno Dijimos Habría que trabajar Todos los días Trabajábamos Hasta donde andábamos Y la pedaleábamos Así No había otra forma De hacerlo Y Tampoco Porque A ver Cuando vos sos Director administrativo O director financiero O te ocupás solamente Eso es una cosa Cuando vos tenés la responsabilidad De pedir Yo creo que fue un inconsciente En la parte De administración Hasta hace unos años Que empezó Soledad Mi hija empezó conmigo Y ahí Las cosas cambió Pero hasta ahí Era un Totalmente Un Este Irresponsable Porque no Yo me preocupaba Porque Tuviéramos la primicia Tuviéramos la noticia Este Estuviera al aire La voz que necesitábamos Y si quedaba tiempo Administraba Entonces tal vez A lo mejor Piloteándola de esa manera Si me hubiera sentado A hacer los números Capaz que en el 2004 2005 2006 Y listo No había que estar más Pero Eso de De que mi profesión Siempre me tiró más Yo le decía Vos armaste una radio Y yo le decía Querés Te la doy Yo me hago periodismo Y para muchos Se lo dije en serio Pero nada En serio te digo Querés quedarte con la radio Te la doy Yo no tengo problema Yo quiero hacer periodismo Vos mantén la radio Yo tengo un puesto de trabajo Es más Yo me mantengo solo Yo no tengo problema Y la gente me miraba Y decía Está hablando Un boludo Y dice No, no Yo se decía en serio No quería saber nada De nada De tener nada A cargo mío De tener que administrar Nada Soy un desastre Para eso Sos una persona De los medios Que ha visto pasar Varias situaciones Digo a nivel local A nivel provincial A nivel nacional ¿Por qué llegamos? ¿A dónde llegamos? ¿Cuál es tu visión? Y nosotros Es que ya pasamos Varias de estas O sea Los que tenemos esta edad Como tengo yo Pasamos varias Varias hiperinflaciones Pasamos Recesiones Y entonces Cuando era más chico Me basaba En lo que decían Los viejos Ya esta la pasamos Ya la vivimos Ya la superamos Ya Este Argentinos No la van a No la van a fundir Y bueno Iremos para atrás Y entonces Este Te tiran para atrás Los sueldos Porque vos seguís Ganando un dinero Que no representa Lo que vos podés comprar Vos podés comprar esto Mañana esto Y después comprar el pie Pero vos siempre Tenés la misma plata Y bueno Y vos te vas arreglando Y bueno Un día por allí Salís Y salís A lo mejor Ficticiamente Porque Este Tuvimos épocas Que el peso Valía un dólar Y era ficticio Porque comprábamos En Miami Porque Este Comprábamos un auto En 80 cuotas Y un día Eso se terminó Porque eso era Financiado Por 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 muchas cosas Que Que después supimos Que Que no tenían que verse Hecho Pero bueno Entonces yo creo Que uno Uno parte De ahí De la experiencia Hay que seguir Estamos acá Seguir remando Seguir remando Seguir remando Que en algún momento Aparece un remanso Este Y nos quedamos ahí Un tiempito Y seguramente Vendrá otra vez Una Una tormenta Ya que al presidente Le gusta usar la palabra Tormenta Y ya vendrá otra crisis Y nos tirará Viste De vuelta para abajo Pero Es una cuestión así O sea ¿Por qué pasamos Tanta situación? ¿Quién es responsable De la política? ¿Los políticos? ¿Los ciudadanos? No, no, no Los políticos Los que administran Los que administran No, no Directamente No hemos tenido Un gobierno como la gente Todos han venido a robar Todos han venido a robar Estos se vinieron a robar La energía Ya sea petróleo Se vinieron a robar Este El gas Y la luz Y la luz Y gas y energía eléctrica Son sus negocios Se los van a llevar Para ellos Y el año que viene Les importa poco Si quedan O quedan A los otros O sea Los otros robaron Con las manos Llenas de grasa Dejaron huella Por todos lados Estos son más finos Robaron Con las manos Limpias Y con guantes Y no hay la misma historia Porque es lo mismo Lo que pasa es que acá viene Ahora va a venir una cosecha Gigante Vamos a equipar ¿Por qué te deben? ¿Por qué te dan crédito? ¿Para qué vos les debas? Porque sabés que Los otros chorros Le pagaron al fondo monetario Imaginate Ahora El fondo monetario Y todo el mundo Se raga la ventura Cuando los otros chorros Decís Hablas de la gestión anterior De los kirchneristas Sí, chorros Hace 10 años Que le vengo diciendo Que son chorros 10 años Yo exceptué siempre Dos personas Alicia Kirchner Y el flaco Randaz Esas dos personas Siempre Las exceptué De los chorros Hoy Ninguno de los dos Separá Santa Cruz La gobernación De Alicia Kirchner Separála ¿Por qué te crees Que Alicia Kirchner No se juntaba Ni con el hermano Ni con la otra Y el hermano La tenía ahí Porque sabía Que era la única forma De mantener El desarrollo social Es infernal La plata que con Bueno Bueno No le pudieron encontrar Más allá De esas sillas de ruedas Que estaban ¿Viste? En un depósito En tirada Bueno Porque había En eso hubo Demasiado Voy Este Tengo un ejemplo En el PAMI Una vez a mi mamá Le dieron una silla de ruedas Cuando la dejé La dejó de usar La voy a devolver Le dijeron Por favor Tenerla en tu casa Acá no cabe Más Voy a ir hacia el PAMI Acá Y no le cabía Ni cama Ni silla de ruedas Ni muletas Era exceso Lo que había ¿Entendés? Una mala administración Pero Pero no No robo El flaco Randazzo Manejó los Transportes Después de La tragedia de once Claro Está bien Eso sí Pero te quiero decir Yo hablo A nivel de compra Todo lo que se compró Los documentos Los documentos Era O sea ¿Por qué había presiones Con los documentos? Fue el negocio Uno de los negocios Más grandes Que lo querían agarrar Y los que ponían Mucha plata El flaco Se quedó con el mejor sistema Y es el mejor sistema Porque es el documento A los cinco días A los seis días llega Eso fue perfecto Entonces Siempre defendí a esas dos personas De todo el Belengenal Siempre defendí a esas dos personas Y vos fijate Que no No tenía mal el dato Porque Los revisaron Porque obviamente Los quieren Y está bien que lo hagan ¿No? De revisar a todo el mundo Para mandar a todo el mundo Sin embargo Ellos están limpios De todo Era esos dos Después lo demás Uno se da cuenta Pero vos sabés Las veces que me peleé Con muchos Dicen ¿Por qué? Que son chorros Porque son chorros Porque ahora no Porque tanto has comprado Porque El degenerado Este Del juez Este Bonadio O Jarvide O Jarvide Digo O Jarvide Lo bancó a Menes Lo bancó a todo el mundo Porque es un corrupto Pero ¿Y Bonadio? No, yo creo que Bonadio ¿Crees que va a llegar algo? ¿Alguien va a terminar preso Realmente? Sí, van a terminar Los cuatro de copa No va a terminar Cristina Porque Macri No la quiere meter presa Macri está Desesperado ¿Vos coincidís con Con lo que dijo El ministro El secretario de justicia Hoy Una declaración Con respecto a que A eso ¿No? Poniendo un poco El freno En que no No sería bueno Para el país Tener una ex vicepresidente Una presidenta Presa Claro Pero es que no Porque vos fijate Pero ojo Como ya sacando la patita Del asesorador Claro, exacto Pero es que Los Legisladores de Cambiemos No quieren el desafuero Y no lo quieren Y Bonadio Va hasta donde lo dejan ir El día que le diga Bonadio Listo, sacada Ahí se terminó Pero ¿Por qué? Y no es Y no es solamente La parte electoral Para que Cristina Sea candidata Y lo pueda salvar A Macri Sino Porque El lío que tienen Con Milagro Sala Allá Donde Hay muy poco De Periodismo Donde hay muy poca promoción Donde no se ve nada Que tener a Cristina Presa en Buenos Aires Los desbastaría Porque no lo pueden manejar No han podido manejar A la calle La calle la manejaron un día Haciendo Con la General Merida Una Porque eso sí que fue represión No fue un control Previo Y Entonces no quieren tener Porque sería Si ahora tienen Buenos Aires cortado Durante todo el año Imagínate con Con la expresidente presa Entonces no la quieren meter presa Macri La tienen ahí jugando Y después bueno Si la necesitan La van a tratar de que juegue Le van a hacer Encuestas altas Para que juegue Puede ganar Macri O puede ganar Cristina En primera vuelta Porque caemos en la polarización Todo el tiempo Y porque Sí Porque es una Porque ya conocemos Este que está Claro Ya conocemos A los que estuvieron Exacto Y bueno Es el momento Es el momento Ahora todos los que votaron La Macri Que se están dando la cabeza Contra el suelo Militares Porque los militares Parecía que lo votaban La Macri Porque mucha gente Lo votó a Macri Pensando que era Como que se veían En el espejo Con Macri La salve Pero guarda Que Guatemala Guatepeor O sea La otra Era un desastre Y esto fue Igual o peor Porque todavía No nos dimos cuenta Lo que va a dejar Este muchacho El fondo monetario Es una pavada Debemos 300 mil millones De dólares De otras cosas El fondo monetario Porque es un banco Conocido Pero le debemos A los usureros A los que te prestan Plata para abajo A la mesa 300 mil millones De pesos De dólares Entonces Es lo mismo Y así Todos no arreglaron nada A ver Hoy justamente Lo conversaba Alguna persona Sí, lo que pasa Que esto es como Una casa Con cinco hijos Donde estaba todo Desperotado Bueno, sí, perfecto O hiciste así Sacaste un crédito Y vas a poner La casa en orden ¿Qué hiciste? Y no Para que el vecino Me vea La pinté No, pinté El frente Después compré Un aire acondicionado Y lo puse Para que se vea No No hagas obras Si tenés que sanear Sanear lo verdadero Lo que tenés que sanear Y decirle a la gente La verdad Y decirle a la gente La verdad Estos que se van Me dejaron esto No lo dijeron No lo dijeron Ese fue el primer error El recontro error Y que lo están pagando ahora Claro Entonces ahora Como le dice la gente No Vamos a tener El cuarenta y pico por ciento Ay, ¿cómo? ¿No dijiste que los otros Se fueron cuarenta y pico por ciento De inflación? Tenemos pobreza Veintisiete por ciento Che, el otro Tenía el veintidós O sea, el otro Era tan guaso Tan guarango Tan realmente Patoteril Cristina era una patotera Una patotera Que este Si hubiera tenido una persona Un Scioli En vez de una Cristina Se te quedan cien años Se te quedan cien años Viste Pero que la La reacción fue Y hoy Y hoy por hoy Le estarían contando más Las costillas a Macri Pero como Cuando vos La gente se pone a pensar Y piensa lo que estaba antes Bueno Y bueno ¿Y qué va a hacer? Este no está Cagando Pero bueno Viste El otro no podía ser Y es el único consuelo Que queda Tenemos elecciones en el dos mil diecinueve Dentro de dos meses Algunos ya empezaron a jugar Con el número de la campaña Pero bueno Hay elecciones presidenciales Ya conocemos a Macri Y conocemos a Cristina El tercero El cuarto ¿Quién viene? Ese es el tema Yo te digo que Tengo así Un 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 Temor De 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 una jugada De Cristina por un lado Los arrepentidos por el otro Pero los Los peronistas son como los piojos Se van toda la cabeza igual Después Que Claro No, no Es una cosa así Vos no lo viviste Este Porque el espanto Los va a unir Acordate Entonces Si Si terminan cabeza a cabeza Como hasta el propio Grupo Clarín Te lo dice Que están dos puntos arriba Dos puntos abajo Porque viste Semana a semana Cada quince días Van alternando Que lleguen a una primera vuelta Y vayan a la balotage Quedate tranquila Que se juntan Se juntan ¿Por qué? Porque van a entrar todos Van a entrar todos En los cargos Se juntan Vos decís Unidad Ciudadana Que va a encabezar Cristina Con el periodismo Este federal Que se está armando Con esa primera foto De masas Chiaretti Urtubey Y Pichetto Se van a juntar Se van a juntar Porque saben que si no Ahí sí que ya se les termina todo Ahí sí se les termina todo O sea ¿Vos crees que el peronismo Sí o sí en el 2019 Tiene que recuperar la presidencia? Yo digo que Lo pueden hacer Yo creo que Hasta lo pueden hacer En forma Este De 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 O sea Este Ilegítima Si vos querés Porque Este Pueden jugarlo De esa manera Bueno Vos dale Nos peleamos Nos peleamos Nos peleamos Hasta que el espanto Nos diga basta Nos juntamos Y después van a poner Siempre te ponen el mismo cartel Por el bien de la patria No Andate Por el bien de la patria Desaparezca Y Marquemos Y demos De nuevo No sé Que va a venir En este país Pero Sabemos que esto Y los otros No pueden estar más Son de terror Entramos al nivel local Vos Tenés un programa A la mañana Hablas mucho A la tarde también Un episodio Lo último Que fue noticia Y que La gente no le dio Mucho interés Pero por ello Los medios Si Enfocamos Que fue la situación Que se vivió En el consejo Deliberante El jueves pasado Con esta Sesión fallida Donde Había una discusión No No podían llegar A un acuerdo Y un sector Decidió levantarse Y retirarse Si Vos lo dijiste Creo que Los Los únicos Que Que Le dieron Porque yo no 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 Ya me No voy al consejo Deliberio Ni siquiera voy Antes alguna expectativa Tenía por alguna sesión No me interesa Como no le interesa A la gente ¿Por qué crees Que no hay interés? Se terminó la pirucha De ir con el marido Y no hay público Y el día Que no vayan Los periodistas Las sesiones Van a ser más cortas Acordate Este Porque Y porque Y porque no 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 ha habido Buenas Buenas Buenos consejales Discusiones de nivel Aún Aún En En la discusión Política Este No es porque Todo Tiempo pasado Sea mejor Sino porque Realmente Se Se ha Granjeado Y Se han Elegido Y se han puesto Listas Donde hay buenos Para nada Este Donde hay un Un nivel Bajísimo Pero bajísimo Bajísimo Y Te digo No es por 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 El hecho de decir Todo Todo lo pasado Fue mejor Sino que Realmente Era mejor Había Discusiones Este Importantísimas Un nivel De De oratoria Este Tremendo Y Porque En otras En otras Épocas Este Hubo Hubo Este Discusiones Más fuertes Todavía En lo que fue La década Del 70 Este Andaban Directamente Hasta los Tiros Porque se Definía Si, si, si Yo participé Yo era chico Y este Tendría 11, 12 años Y Si, no un poco más 15, 16 años Iba con Rodolfo Canini Que es El salón lleva el nombre De De Canini Que era Mi vecino Este Y en una En una reunión En una En una En una sesión Del consejo Yo no me acuerdo Que era lo que se definía Pero Si que estaban Había En Bahía Había Este En ese tiempo Estaban Los de derecha Y los de izquierda Estaba la UOCRA Por un lado Y Los de Ponce Ponce Yo no me acuerdo Si era Este De De UTA O Ponce Era de Parece que era De los metalúrgicos Bueno Esa gente Eran Con Itacas Andaba con Itacas Y con Bueno Y se agarraron La Itacas Y iba a ametralladora A una puerta Había una puerta En la municipalidad Que no estaba El edificio Grande Nuevo De la municipalidad Era El edificio viejo Usabas el patio E ibas al consejo Deliberante Había una puerta De Una puerta De chapa Y La La descosieron Como los dibujitos animados La descosieron Con una ametralladora La cortaron así Y la policía Y yo Plen Cayó Y ahí estábamos nosotros Debajo de los De los Escritorios Viste Para Parecerlo ¿Crees que falta Política? ¿Debate político? Sí, falta Sí, sí Pero no saben No hay políticos No, no, no Son todos ¿Y por qué no hay políticos En Rosario? Qué sé yo Por qué no A lo mejor Por ahí En Bahía hay menos Pero en relación Por la cantidad de habitantes No sé Porque Te repito Llenan la lista Con 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 cuantos de copa Llenan la lista Con 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 nada Con nada ¿Quién habla? ¿Quién habla en Cambiemos? ¿Quién habla en otro bloque? No, no, no A ver A ver ¿Cómo sé? Como Como era Bueno Argentino Junior Cuando tenía Maradona Era Maradona Con Con diez más ¿Viste? Y bueno Y esto Cambiemos Nico Alamayo Con 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 siete Buenos para nada No, vamos Pero es lo mismo Los otros bloques Lo mismo Los otros bloques Lo mismo No hay Está el pibe de Pujol Se salva el pibe de Pujol Perfecto Pero Este Medina es un gran gestionador Medina es un ¿Crees que puede ser candidato? ¿Crees que puede llegar a pelear En la Intendencia? Que sería el único que está en condiciones De pelear Y Medina tiene Tiene una injerencia En la En la gente Muy grande Se está ganando Se está ganando Un lugar Que Este Se lo han Le han dado La La iniciativa Le dieron la iniciativa O por ignorancia Desde el oficialismo O por ignorancia O por decir Dejalo que se vaya Este mara que se le fue Y es como El Viste El caballo que se te fue Y no lo va a agarrar Porque No le va Ni el rato Le va a seguir Ese es el problema Es un gran gestionador Un chico que a lo mejor Tiene la escuela Junta ¿No? Claro Pero Claro Después se desprende A lo mejor le falta Este Más concepto político A lo mejor más Pero es un gran gestionador Que es lo que la gente quiere también Ojo La gente quiere Quiere eso Acá Un gran Político Que hubiese sido Uno de los grandes intendentes Es Juancito Ferreira Doctor Ferreira Es un Este Constitucionalista De la provincia de Buenos Aires Este De aquel partido intransigente De Alende De Mario Cursi Un político Y nunca Nunca cuajó Para ser intendente Un tipo que realmente Tiene muchas cualidades Y bueno Y este Ya Lógicamente Por su trayectoria Hoy no sé si se presentaría A 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 Pero Juan sería uno de esos De esos Que Bueno Pero que A ver Y pero lo nuevo Bueno pero lo nuevo No puede estar al lado De un político De esa De esa talla Pero Ya te digo Consejo de No sé No me extraña Cuando Que se fueron todos Y que los otros Porque Este Vos te ponés a mirar Si En el 2016 Ya se falló Una Lo decía Walter Godoy El que no dio Pórum fue Cambiemos Cambiemos Entonces Si vos no tenés Esa memoria No sé Esto Esto supone que Esto gobierna Mira Una cosa Si algunos Perdieron la memoria Porque incluso Algunos En querer Esa noche Salir Tanto de un lado Y del otro También Claro Porque la oposición Salió a defender Con el hashtag Porque ahora Todos nos vendemos Por hashtag Tarifa La palabra era Frenamos un tazazo Eso era la oposición Si Si Y el oficialismo Este No dieron Cuórum Si se perdieron Que las escuelas No Y en realidad Ya hubo una sesión Y el otro día Muchos funcionarios Salieron con el mismo Chiclet Funcionarios Que deben haber perdido En la retina Seguramente Que ya cambiamos Había hecho Un antecedente ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué lo tienen? ¿Sabes qué lo tiene mal? Esto El teléfono Esto Estos pibes Se creen que acá está todo No No, no, no Yo quiero ver Cuántos Cuántos seguidores Tienen en Twitter En Instagram En Facebook No No Viejo Eso no es así Ni siquiera Porque si no Cambiemos Ganó por No Cambiemos Ganó por Cristina Terminenla Con Durán Barba Durán Barba fue un tipo Muy vivo Que la puso a Cristina Acá Y le dijo a la gente Miren Esta es Cristina Y acá está la salvación Eso es lo que supo hacer Pero después No me hables de Twitter De Instagram No existe eso Es lo mismo Que cuando Estás en el Vas al Consejo Deliberante Todos los días Y vos te crees Que la gente habla Del Consejo Deliberante La gente no conoce Del Consejo Deliberante No conoce a los concejales Y está bien Que no los conozcan Está muy bien Porque no se pierde nada Preferible conocer El nueve del tomba El equipo de Pereira Y no De que juega La cancha de los chilenos Y no conocer un concejal Porque no ganás nada Y esto es lo mismo No, no No pasa por ahí No, porque No crees que sí Debería la gente Pero sí Lo deberían honrar Segar Escuchame En cuatro años Tienen un departamento Dos ambientes En Bahía Blanca En el centro Se ganan Los tipos Vos sabés Lo que le cuesta A una persona Comprar un departamento De dos ambientes En Bahía En el centro Lo que vale Vale lo que gana Un concejal En cuatro años Entonces Porque Está en cuatro años Y salvo alguna excepción Yo mismo El que no le quepa El poncho Que no se lo ponga Tienen otro laburo U otro negocio Otro curro Lo que vos quieras Entonces Eso es una Totalmente una falta De respeto Que no se que Pero la falta De respeto Es el que le da La oportunidad A meterse en la lista Porque dice Y no Capaz que Mirá Dice Mete los cuartos Porque vamos Vamos a meter dos Después meten cinco Y el quinto Le abre el bloque Le hace un quilombo Porque eso también Es una cosa De locos Entonces Yo te digo sinceramente Leí dos o tres cosas Que culpaban a uno Que porque se fueron La escuelita De no sé dónde Dejate de joder No le tomes el pelo Dejate de joder Sé un poco respetuoso Que es la escuela cuatro Que es la escuela cuatro Que si el intendente Pone la guita Va a la provincia Va a tener la cosa No porque Porque se fueron Los concejales Entonces Digamos Son mentirosos Bajo de nivel Ignorando Una porquería Una porquería La verdad Vos vas a ir a ver porquería Vos tenés Porque sos chica Está muy bien que lo hagas Vos sos chica Tenés que ir Tenés que ver Lo que es malo Vos tenés que meterte En la mugre Para que después ver El día de mañana Y decir Ah no Y yo eso Es lo que yo no quiero ver Como periodista Está muy bien que lo hagas El resto No los viejos No ven que no vamos los viejos No vamos Si es verdad Fuiste una sola vez No me acuerdo No voy ni a la sesión inaugural Más Si es verdad No no Para cerrar Candy ¿Usted renueva? Si Si no tiene algo Si no tiene algo Que se va a diputado A senador Va a ser candidato Y va a renovar No te quepa duda Está haciendo una buena intendencia Con todos los errores Que pueda tener Cualquier intendente Que haya estado Pero Con Una persona Que es muy Inteligente Para gestionar Siempre dije lo mismo Había empezado a hacerlo Muy bien Oscar Holman De decir Estar en la plata Vos tenés que estar En la plata Eso me lo Me lo enseñó A mí Toledo Que fue secretario El ministro de obras De Dualde Un día que Peleábamos Porque cada vez Que venía acá Que esto Que el otro Que el plan Trienal Quinquenal Cuaternal Entonces un día Charlando Este Veníamos en el Tren de la esperanza Mirá El tren La reelección De Menem Menem Dualde Nos subimos en Suárez Y nos trajeron Hasta Hasta Bahía Blanca Entonces Hablando Estaban todos ahí Se podía hablar Tranquilamente Y Este Ya me había Junado Porque yo con Lizarra Estaba siempre peleado Me peleó con todos los Intendentes Menos con Oscar Y con Mariano Este Entonces Ya me Tenía calado Que en todas Las conferencias De prensa Oizarra lo que tenía Era esto Dice Che Luis Mirá Haceme la cauchada Hay cuatro obras Que este no me la está dando Y le hacen a empezar Bueno La conferencia de prensa Pa 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 Y ya Viste Estuvo como Cuatro o cinco años El ministro Ya medio como En la reelección Entonces Che venimos Yizarra me dice Vení para acá Dice Escuchame una cosa Dice ¿Sabes cuál es el problema Que tenemos? Dice Ah pues yo Un día Se me sale la chaveta En primera conferencia De la prensa Y digo Mira una cosa ¿Cómo es el tema acá? En la segunda Yo era la sexta sección electoral Y Montehermoso Tiene más Más obra que nosotros Más plata que nosotros Y no sabía qué decirme Entonces Vení Yo te voy a explicar ¿Por qué Montehermoso Tiene más? Y tenés toda la razón Del mundo Yo ese día No te pude Pelear con vos Dice Pero vos tenés ¿Sabés qué pasa? El diputado Y el intendente Toda la semana Me están pateando la puerta Y si no le di algo ¿Sabés cómo me joden? Entonces era Era Turco Abraham Diputado Y Marcelo Di Pascual En aquel tiempo Que era intendente Dice Y usted Van cada tanto Porque es cierto Que era Vista Que siempre volvió Flaco Que esto que el otro Bueno Entonces Eso era lo que fallaba Oscar empezó a ir Y trajo Mariano Es una religión Sí Constantemente Claro Y Gallego Torrontegui Es un tipo Que tiene mucha experiencia Porque estuvo En la gestión De Gustavo Montero Sabe cómo presentar Las cosas en la provincia Vos tenés que saber Cómo llevar una obra Para presentarla Para que te quede lo mínimo Para que te la tienen para atrás Y no dejarle Y por eso Llame el camino al puerto A venir a Tucumán Todas las cosas Que se están haciendo Es mucha plata Que ha venido Desde ya Todavía quedan pozos Y la gente se encula Yo me engrano Porque pagar un pozo Siento mayor que el auto Y bueno Entonces cosas que quedan Pero que Mariano va a renovar Va a renovar Seguro Seguro Si él quiere ser intendente No sé si no Va a diputado o senador No sé Está muy bien visto Y si él se va Cambiemos ¿Tiene un candidato? ¿O candidata? Sí puede ser Puede ser ¿El justicialismo local? Y ahí Bueno Va a estar lo mismo Supeditado Ahí va a haber Unificación El franacismo El justicialismo El bandismo Porque achacaría la brecha De tres partidos De tres candidatos Quedaría uno Dependen mucho De Y no dependen mucho De arriba No sé si se van a animar Acá estoy hablando De que en la próxima Cristina no va a arrastrar Y Macri no va a arrastrar Se las van a tener que arreglar Solos Se las van a tener que agarrar Van a recibir la boleta De Cambiemos Y la van a llevar Y por otro lado Van a cortar Y bueno Vos a tus 500 350 Amigos tuyos Daré la boleta De Mariano Solo O la boleta De quien sea Solo ¿Va? Este Yo creo que hay Y ojalá Que Hay Jóvenes potables Sadito Gelos Abigail Gómez Nico Aramayo Chicos jóvenes Que son Que son muy serios Y que realmente Van a Pueden Pueden estar Haciendo buena Buena gestión Y no hace falta mucho Es simplemente Tener una vocación De 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 puntaltense Y De Y de Laburar Laburar No te Tenés que laburar Tenés que estar ahí todo el día Hasta 10 o 11 de la noche Calculo que Estos Pueden ser así Pero ya te digo Si Este Mariano Quiere Renovar Va a renovar Y la gente lo va a apoyar Más allá de Macri Porque olvidate Que además Que lo voten los militares Que lo voten Que lo voten los jubilados Como votaron Olvidate Ya eso Pero Se va a volver Y se puede dar la historia De la IBR Cuando No importó Scioli No importó nadie No importó Rastres Sino que Estar fue Intendente Dos veces Por Voluntad de la gente Hacia una persona A mi no me gustó Pero a la gente si le gustaba Entonces Es otra cosa Muchísimas gracias Gracias por la invitación Viste que Estaba todo Todo interesante Esperemos que se repita Ya van a venir Ya vamos a conocer los candidatos Y ahí vamos a poder sentarnos A desmenuzar Tranquilos Gracias Gracias Recordamos Luis está en Mega En los horarios Y arrancamos Cinco y media A la mañana A siete Después de nueve A doce Y después de tres A cinco Martín Medio 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 Cernel Pero Cernel Está atrás Porque él está También Me está comentando Sí que Esas etapas Tuyas De De ir muy caliente Al micrófono ¿No? Esa Ah sí Bueno Esas son Homilías Las homilías Viste que se usa mucho De ese día La contra homilía Muchísimas gracias Luis Saludos a toda la gente Que te acompaña Gracias Oye nos vamos a un corte Ya está en el estudio El titular de Puerto Rosales El licenciado Guillermo Burgos El titular de Puerto Rosales